Bueno, saludos queridos amigos, esta es la primera vez que grabo un video en el que aparece mi cara lo cual a algunos les parecerá extraño supongo, porque llevo ya bastantes años en este canal del Selenita hablando solamente para el micrófono en algunas ocasiones he puesto videos ya muy viejos con mi cara y en algunos también aparece ahí mi cara en un cuadrito pero en realidad me había sentido hasta ahora bastante seguro detrás del relativo anomnimato que implica no mostrar la cara mientras uno graba pero decidí que quería hacer algo indiferente en esta situación porque hoy es 9, hoy es la noche del 9 de octubre y ayer en la madrugada anunciaron el premio Nobel de Literatura del 2020 y este video yo lo pensaba más como un blog más informal digamos que los podcasts y pues también sobre todo porque soy solamente yo entonces les quería hablar un poquito sobre este libro que acabo de terminar de leer que es, bueno no enfoca esta cámara Faithful and Virtuous Night de Luis Gluck que es la nueva poeta laureada con el premio Nobel de Literatura y quería pues hacer unos, algunos comentarios no solamente para que no se quedaran en el aire porque la verdad es que mi reseña en Goodreads estuvo muy cortita y quería digamos explayarme un poquito más en cuanto a lo que pensé sobre esta antología que me gustó muchísimo la verdad soy parte de un foro digamos que se ha vuelto un poco un espacio seguro para los ñoños del mundo como yo que les encanta la literatura del mundo que es World Literature Forum y ahí pues todos los años nos juntamos ñoñazos de todo el mundo a hablar sobre quién va a ganar el premio Nobel de Literatura y es una especulación que es muy divertida yo siempre he dicho que es más divertido especular que ver en realidad quién ganó porque pues uno aprende de muchos autores y en realidad creo que si hay un buen número de lectores que creen que tu obra vale la pena creo que hasta cierto punto el premio Nobel está un poquito de más para algunos autores y pues en este foro ya se había hablado del nombre de Luis Gluck desde hace ya un par de años pero después de que le dieron el premio Nobel a Bob Dylan y por cuestiones de la digamos geopolítica extraña de del premio no pues muchos pensábamos que iba a pasar que iban a pasar muchos años para que volvieran a dar el premio Nobel a un autor norteamericano porque antes de Bob Dylan creo que el último fue o la última más bien fue Tony Morrison si mal no recuerdo y el último poeta que había ganado había sido Tomás Transtrumer que fue hace ya casi 10 años si mal no recuerdo porque al premio Nobel no le gustan demasiado los norteamericanos y al premio Nobel no le gustan demasiado los poetas yo supongo que por una cuestión de accesibilidad o una cosa así la verdad no lo sé pero los lectores de poesía estábamos ya bastante ansiosos de que le dieran el premio Nobel a un poeta y pues este año se nos hizo y había muy pocas personas que habían leído a esta autora sobre todo norteamericanos en este foro pero al parecer pues lleva bastantes años ganando premios muy importantes en Estados Unidos como el Pulitzer como el National Book Award que es el que le dieron gracias a este libro del que vamos a hablar hoy y la verdad la verdad pues es que todos estábamos bastante sorprendidos porque pues no nos lo esperábamos y la mayoría de la gente que estaba interesada en estas cuestiones no conocía a Luis Luke conozco a varios lectores que estaba viendo por ahí como Alvarito Vallarta como Nick Tetowski que ya al parecer ya habían leído ya la habían leído gracias a que la tradujo Editorial Pretextos pero pues no al menos para mí era una completa desconocida y se especulaba que en la lista de finalistas de este año del premio Nobel estaban varios poetas norteamericanos entre ellos Ann Carson Charles Simic y Luis Luke y entonces al parecer las especulaciones de algunos miembros locos del foro del foro estaban correctas y pues la ganona terminó siendo Luis Luke y entonces pues inmediatamente en cuanto yo vi que ella se lo había llevado pues yo fui inmediatamente a comprar algún libro de ella compré la poesía completa que no me ha llegado todavía por paquetería y también pues me bajé Fateful and Virtuous Night que es el último poemario que escribió y que publicó en 2014 me parece ella misma menciona en la pequeña entrevista en la pequeña y muy incómoda entrevista que le hicieron en el canal del premio Nobel de dos minutos me parece ella recomienda que empecemos a leerla con este libro Fateful and Virtuous Night por desgracia me parece que todavía no está traducido al español pero yo espero que Pretextos se ponga las pilas y lo traduzca o lo publique lo más pronto posible porque la verdad es que yo a mí me encantó este libro creo que es uno de los poemarios más hermosos que yo he leído en los últimos años y es interesante porque bueno ella misma dice que por favor no leamos sus primeros libros yo creo que se refiere a Firstborn que está en esta antología que recoge que se llama Poems 1962-2012 y pues en el que recoge casi prácticamente la totalidad de su obra excepto un libro de ensayos me parece y este y la verdad es que a mí me me fascinó hay algunos de estos poemas que que se convirtieron así de la noche a la mañana literalmente de la noche a la mañana en algunos de mis poemas favoritos pasé de ser un completo pasó de ser para mí una completa desconocida a una de mis poetas favoritas algunos dicen que el premio a Luis Gluck es más que un premio a su obra es una especie de 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 forma de resarcir el error de haberle dado el premio Nobel a Bob Dylan porque algunos decían que les parecía indignante que Bob Dylan haya ganado el premio Nobel antes de ciertos poetas y bueno escritores en general norteamericanos que merecían muchísimo más el premio yo yo estoy dudoso en cuanto a esa aseveración la verdad es que no sé si la respaldaría pero a mí me parece errada esa idea porque la verdad es que Luis Gluck se merece el premio con todas las de la ley al menos eso es lo que yo pienso después de haber leído este libro y ahí la estructura del libro es muy extraña porque no me atrevería a decir que son libros que son poemas sueltos en el sentido de que es solamente una especie de antología que se juntó en cierto momento y ya sino que todos los poemas en su colocación están muy bien pensados parece ser que este libro resulta como una especie de joya de la corona que digamos encapsula todas sus grandes obsesiones que son pues la muerte la observación de la naturaleza como ciertas ciertas conclusiones metafísicas que ella a las que ella llega a través de la observación de cosas sencillas y a través de la utilización de un lenguaje muy preciso y muy fácil la verdad es que hay poetas norteamericanos que estaban nominados al Nobel por ejemplo como John Ashbery que John Ashbery es difícil la verdad es que es muy difícil no solamente para los lectores de segunda lengua del inglés como yo sino como para los lectores en general él mismo John Ashbery admitía con un poquito de sorna que sus poemas eran muy difíciles pero Luis Gluck no Luis Gluck es muy transparente y es 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 en apariencia muy transparente y muy sencilla no utiliza palabras extremadamente difíciles ni una sintaxis rimbombante ni ni podría decir yo que es una un festín de experimentación como lo es por ejemplo Ann Carson sino que es 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 una poeta que destila sencillez pero que deja una huella de profundidad a la hora de leerla como si uno entendiera inmediatamente a qué se refiere pero uno no tuviera la idea total la idea completa como si uno hubiera entendido todo pero todavía hubiera un montón de cosas en el fondo del poema que no terminan de definirse son poemas diáfanos pero misteriosos al mismo tiempo y es pues una poeta o sea es una cosa que estaban diciendo en la prensa no recuerdo quién lo dijo ni en qué medio pero que hay poetas experimentales hay poetas metafísicos hay poetas conversacionales hay poetas confesionales pero parece ser como si Lewis Luke fuera una poeta sin etiquetas y por eso es muy difícil hablar de ella y de encapsularla digamos en una en una en una etiqueta no no es una vanguardista pero sí expresa la experiencia propia de una forma tan plácida que uno se la puede apropiar al instante y a mí me pues me pareció que eso era muy rescatable y ella pues me gustaría leerles algunas cosas que me gustaron mucho de este poemario este poema que yo marqué se llama An Adventure una aventura y es digamos solamente la primera parte del poema que es un poema más largo dice discounted discounted for something o sea esta idea de que cada amor es un descubrimiento profundo cada aventura amorosa es un descubrimiento profundo y que siempre existe en nuestra vida el potencial de aventura a pesar de que las aventuras anteriores hayan terminado y que ese potencial de descubrimiento del mundo de saber que hay cosas más allá de nuestro ahora para descubrir vale hace que valga la pena seguir hacia adelante es una reflexión bellísima que a mí me me conmovió un montón hay un montón de poemas que son memorables en este libro hay otro que se llama The Melancholy Assistant The Melancholy Assistant Melancholy 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 The Melancholy Assistant que es pues literalmente eso la voz poética que pues presumiblemente podríamos llamar Luis Gluck dice que tiene un asistente bueno un asistente que es melancolía y dice es tan melancolía que interfiere con sus trabajos con sus actividades y entonces en algún momento del poema que es una especie de poema narrativo podríamos decir melancolía el asistente se da cuenta de que no puede seguir trabajando porque la tristeza lo embarga demasiado y entonces le dice a su máster a su señora no puedo seguir trabajando no puedo y me tengo que ir y hasta dice que agarra su sombrero y sus maletas y está a punto de irse y le dice quédate quédate y trabaja conmigo porque no quiero estar sola ¿qué puedes hacer por mí? ¿qué sí puedes hacer? y melancolía dice puedo llorar y la voz poética le dice bueno entonces quédate y llora para mí como Cristo lloró por la humanidad y ese momento de esa revelación que está en la mitad del poema ni siquiera es el remate me movió tanto que se me hizo un nudo en la garganta o sea esa imagen quédate y llora por mí como Cristo lloró por la humanidad es brillante la verdad es que es brillante y hay otro poema que se quedó mucho conmigo que se llama a work of fiction una obra de ficción entonces el el poema habla sobre pues la voz poética que termina de leer un libro dice dice que pasa la última página y no sabe cómo contener todos los sentimientos que el libro le hizo sentir dice dónde están todas estas personas que parecían tan reales y entonces dice que por instinto sale a caminar a la calle y prende un cigarrillo y ve las estrellas y dice qué 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 representa qué 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 significa en dónde queda el resplandor de mi cigarro en medio de todas las estrellas del cielo y ella dice qué pequeño es este resplandor qué pequeño y qué breve y es breve pero está dentro de mí lo cual nunca podrán estarlo las estrellas y o sea es buenísima o sea y y todo esto es 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 resultado de una de una madurez lírica envidiable o sea Luis Luke ha estado trabajando en estos poemas toda su vida inadvertidamente con la publicación de sus libros anteriores esto es como como la cúspide de una carrera y se ve a pesar de que bueno no he leído ningún otro libro completo de ella eh ya siento ya siento que me atrapó siento que que me tienen sus garras y no puedo esperar para que me llegue en paquetería el libro que compré de ella con sus otros poemarios y no puedo esperar a que se revuelva a editar si alguien de ustedes conoce a alguien que trabaja en la editorial pretextos mándenle este video por favor y díganles que que yo estoy esperando ansiosamente a que traduzcan ese libro tan maravilloso porque creo que es algo que nosotros como lectores en 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 español nos estábamos perdiendo eh y no es culpa o sea que nos estuviéramos perdiendo a Luis Luke no es culpa de editorial pretextos porque es yo creo que la que más hizo trabajo para que para que ella saliera a la luz en nuestros entre nuestros lectores pero si es algo que como lectores nos estábamos perdiendo que Luis Luke fuera más leída y que además fuera más distribuida también porque pues como pretexto es una editorial española muchas veces no podían editar en tirajes tan amplios y pues muchas veces los libros no llegaban ¿no? entonces yo verdaderamente estoy muy contento con que Luke haya ganado el premio la verdad yo esperaba a Zurita la verdad es que creo que todos los hispanohablantes estamos esperando a Zurita así como esperamos a Cardenal antes de que falleciera o incluso no sé a Nancy Morejón a Claribel Alegría un montón de poetas hispanohablantes que se han quedado digamos relegados por el premio desde hace muchos años yo espero todavía que gane en el futuro cercano un poeta hispanoamericano pero que bueno la verdad es que me da muchísimo gusto que el premio haya regresado a la poesía y que haya regresado con una poeta tan talentosa y tan tan rutilante y tan ingeniosa y tan conmovedora entonces pues yo estoy yo estoy contento la verdad es que estoy muy contento como decía Dewey en Malcom en el medio yo no es lo que esperaba pero estoy satisfecho entonces este pues solamente este video era solamente para recomendarles este libro y para pues hablar un poquito sobre él a los que les gusten los poemas en prosa también está muy recomendado porque tiene varios y pues para todo lector de poesía o sea si puedes leer en inglés si sabes leer inglés léelo la verdad es que no está nada difícil solamente requiere tiempo un tiempo de cualquier libro en inglés pero su vocabulario es muy sencillo y no no tiene tanto fuego de artificio es casi puro sentimiento entonces recomendadísimo y ahí queda como epílogo me gustaría hablar un poquito sobre la cuestión del canal de youtube que ya lo tenía un poquito abandonado el último video que subimos fue bueno fue este que subí ayer fue ayer ya ni siquiera sé en qué día vivo y hace ya unos meses el podcast sobre enrique vilamatas en el que tuvimos alvarito vallarta la verdad es que ya tenía muchas ganas de hacer algo esto pues es bastante rápido no me no me va a llevar casi nada me gustaría empezar a subir más contenido así si les gusta por favor pónganme un comentario y díganme qué puedo mejorar porque la verdad es que es la primera vez que lo hago y se vienen cosas bonitas tenemos ya bastantes planes para este canal y pues estaremos subiendo con mayor regularidad espero que es una no es una promesa es más bien una intención entonces bueno se les quiere mucho muchas gracias por seguir viendo este canal tan abandonado y tan irregular y espero verlos por aquí en algún otro momento con un contenido un poquito mejor hecho así que pues les mando abrazos a todos cuídense del COVID y este cuiden a su familia y que tengan mucha suerte hasta pronto nos 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 Gracias.